¿Para qué corazón recordar su juramento? Vale más olvidar palabras que lleva el viento Yo no sé, corazón, ¿para qué quererla tanto? Si su amor solo fue motivo de mi quebranto Si su amor solo fue motivo de mi quebranto Ya no volveré a querer, ni sabrás lo que siento No podrás, corazón, jugar con mis sentimientos No podrás, corazón, jugar con mis sentimientos Volverás, corazón, a buscar nueva distancia No llores, corazón, no hay que perder la esperanza No llores, corazón, no hay que perder la esperanza Andaré y andaré como pájaro sin nido Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido Ya no volveré a querer, ni sabrás lo que siento No podrás, corazón, jugar con mis sentimientos No podrás, corazón, jugar con mis sentimientos No podrás, corazón, ayudar con mis sentimientos No podrás sa